Bueno gente, como están todos, espero que estén bien y soy tan pelotudo que empecé a grabar desde ya en el juego y me olvidé que iba a ser la temática de este desplay de mostrar desde acá, puta madre pero bueno, no importa Vamos con el capítulo 2, La Duna Los hombres de los malditos del 33 sobreviven en Dubai El Proton Delta lucha por intentar rescatar a un soldado que ha sido secuestrado Max Ferthon, como dijeron ahí en el fuselaje Ahí se ve el fuselaje, creo que se dice el accidente de avión por donde pasamos nosotros, acá empezamos por la carretera que está cubierta de arena, toda la ciudad por las tormentas de arena gigantesca está toda hecha mierda por las constantes tormentas de arena nosotros estamos acá, en La Duna y bueno, obviamente el pelotón Delta somos nosotros y vamos a darle puta, volvíamos a darle esa mierda bueno, disculpen bueno, no lo muestro, ya se vio todo, ya que mierda tiempo jugado en este juego ¿cuánto fue en total? como tres horas ¿tres horas nomás me duró el juego? ¿qué mierda? tiempo jugado, tres horas, 48 minutos, 55 segundos o será tres días bueno, creo que sean tres días no, mi juego no me duró tres días bueno, no sé qué este creo que sí es verdad bueno, en verdad no tengo ni la menor idea la puta madre vale vamos a darle nomás sí y seguramente se me se me borren las armas que tenía pero bueno vamos a darle ahí uy, bueno se avanza rápido en el juego si te saltas la cinemática obviamente concha, esto ya lo vimos no os confiéis recordad que ya se han cargado a cuatro soldados y han secuestrado bueno, disculpen si al final del capítulo 1 ven un fragmento pequeño del capítulo 2 es que el cartel del capítulo 2 del capítulo siguiente te sale unos segunditos después de que empiece así que, bueno los dos juegos fail, 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 everywhere everywhere mierda vamos a ver si se lo hace acá va, no, no, nos va a hacer falta mierda, miren la arena carajo, es una tormenta de arena, parece, ¿no? encima en Dubai estamos en Dubai, obviamente, pero está prácticamente acechando Dubai la tormenta o, güey, está por empezar, no sé puta, volví a poner el silencio sin querer, porque acá se agacha con control que me da paja cambiar las tecnas así que vamos a ordenarles que los maten ven la pasarela matándose venles buena el de la derecha cayó como un cayó tieso cayó como un bueno, por vamos a ver ay, me olvidé de algo en teoría ustedes no lo van a notar pero me olvidé de grabar los archivos de inteligencia aunque sí los van a ver o sea que me acabo de cagar porque estoy diciendo un fail que ustedes no se hubieran dado cuenta puta que los pariós ah, creo que sí se van a dar cuenta porque yo al final del video del 1 no dije nada de la inteligencia me olvidé completamente si los vieron y puse silenciador de nuevo que tengo en la cabeza además de porno bueno, en este caso en este juego las granadas las voy a tener que usar en ciertas partes más con la dificultad en que está ahora así que aunque no me sirvan no las voy a tener que usar porque la cosa se pone caliente en varias partes que lindo que desgracia como murió bueno, vamos a darle vamos vamos concha si, la torreta nos va a hacer mierda esto cagaste hijo de puta no lo maté bueno, matelo usted entonces matelo, a ver Lugo ah, bueno Adams le tiró una granada bien tu granada si funciona la concha pude no, creo que hay más si, hay uuuh mierda que carácter que que ah, los enemigos se los puede ejecutar como ya vimos antes lo cual hace que nos dé munición el doble de lo que nos da normalmente ay, concha su madre cuidado esto hay que tirar una hermosa granadita por culo ahí está granadita un granos este no lo maté ahí, ahora sí mierda la música que está sonando es es atrayente hijo de puta no, atrayente no, pegajosa creo que se dice ah no, pegajosa no, es atrayente bien, vamos encima todo esto un checoslovaco básico va, en realidad furfi como dijeron al principio pero bien, aquí pongo ah, mirá que hijo de puta yo sabía que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta no, feo mierda, un feo de televisión son montesanales como la organiza que encontrame bueno, el archivo de inteligencia que yo no encontré lo único que me faltó encontrar aunque a mí me dice que me falta uno más pero en realidad aunque en realidad en realidad hay un puta me distrae la música aunque en realidad hay un capítulo donde no hay archivos de inteligencia pero a mí me cuenta como si sí hubiera no sé por qué va, lo mostraré en este ya están los dos el que me faltaba estaba acá yo me lo comí un montón de veces aunque suene mal y no lo vi dice ahí too many lies band blind too many ¿cómo era too many? lies sé que es mentiro mienten pero too many no sé qué significa too many too many ¿algunos mienten? no bah, no sé qué significa too many si quieren lucirse presumiendo su conocimiento de inglés o de traductores online diciendo que es su buen inglés pueden decirme qué significa esto mentirosos a ver qué es esto va a venir esto mentir mierda está en español mentiroso está en español mierda malas noticias mentir dios 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 dio mercy agua por favor uh ¿qué es luge con una u con ¿cómo se dice apóstrofe? no, no o si le dice eso No sé cómo se le dice Verdad, lengua Y algunas cosas Bastante flojos No, no Que quede claro Que esto cada vez es más raro Sí Sí, sabemos que están vivos No es suficiente eso Mierda, miren esta mierda Todos muertos Los cosas Mierda, miren esta mierda Joder 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 Es digno de mostrar el diseño Esta mierda Sería estúpido Pasarlo todo por alto Veniendo Veniendo Eliminado Uy, esta parte la recuerdo La puta Este hijo de puta Ay, no, no, no Por hacerme el pro Casi la cago Mátalo ustedes A ver Tienen huevo Jódanse Eso Joder Lindo Aunque creo que había Una especie de Sí, mira que pelotudo Que soy Listo Sí, en algunas partes Podemos utilizar Nuestro entorno Con la arena Para trolearlos Eh, digo Para beneficiar Serio Si no le hemos de trolear Los hechos Pero no Vamos a darle Y bueno Agradezco una vez más A la gente que sigue Este let's play Que comenta que le pone Pulgar Y en serio Muchísimas gracias Estoy grabando Un poco tarde Pero Toma Invertí el sueño Así que Bueno Me las arreglo Porque soy Porque soy Soy un cacahuate Eh, porque soy Soy No sé qué decir Porque prono soy Soy pelotudo Sin ver todo el sueño Prono Pero soy 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 Escopeta o mujer Es una mala idea Creo Ah, la escar Tienen esa granada Aunque En la primera etapa Del juego No nos vamos a encontrar Casi nunca Con esta arma Y acá les recomiendo Irse directamente A esta cobertura Concha Me van a matar Me van a matar Ay, casi Venirse directamente A esta cobertura A esta cobertura Puta madre Porque si no Van a estar expuestos Unos segunditos Después Concha Uhhh Eso nunca lo he hecho Nunca me pasó eso De tirársela Y Que explote en la cara Al contacto Ay, tu madre Ay, no Puta madre Putra Putra Qué mierda A ver con esa granada A ver Ese Pum No sé si lo maté Toma 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 Uhhh Qué lindo Lo descuarticé al otro Ay, no Eh, ven eso Que está ahí Sí Peligrosamente cerca Ah, la cagada Es que a veces morí Y te pone muy atrás Ay, mierda Miren La tormenta Uy La tormenta La tormenta La tormenta Sí Hay que esperar Un hueco Un hueco De tu vieja Vamos a ver No te molestas Ay Cuando nos manden De vuelta a casa Sin las piernas Ahí Vamos a ver Ay, no Fiestos Obligatorio Que pase Concha Estamos Ay, no Tome Tome Oh Nos fuimos A la mierda Mierda Acabemos Ay Concha Bueno Demasiado corto El video Pasamos demasiado Rápido De capítulo ¿Cuántos fueron? Ni Ni 10 minutos Llegó O si Menos de 20 Pero bueno Hasta acá llegaré Este capítulo Gente Así que Nos veremos En el próximo video Que seguramente Sea el siguiente A este Y Nos vemos En la próxima Chao Que video tan corto Puta mano Gente Lugares ¿Está el teleprompter? Eh Tony ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En el teleprompter Con el que le invitamos A la gente Que se quede en casa Y que espere A la puerta de evacuación ¿Y eso? No he visto En duda De una puerta De evacuación En el teléfono Tú leen hoy sonríes Para eso te paramos Tony Tú no es ético Soy periodista Los espectadores esperan Eres un par de tetas Capaz de leer Un teleprompter Un reportaje Me buscaré a otra Entramos en Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ah El paraíso De los ricos Dubai En mi vida Había visto Un montón De chatarra Más hermoso Los chicos De Murdo Cuyen despavoridos Pero yo me quedo La tormenta Que se avecina Un testimonio Exclusivo De la caída De Dubai Que me has pensado Si no es un título Propio De un Pulitzer Ah Por cierto Tengo que conseguirle Algo al coronel Para agradecerle Que me deje acompañarlo A ver si consigo Imágenes De la tormenta De arena Ah En cualquier momento Llegará En cualquier momento Menudo Coñazo Ah Venga ya Dame algo De la tormenta De la tormenta Gracias.